Gracias por todo el móvil. Muchas gracias, nos vemos mañana. Saludos a todos ahí que nos dejaron. ¿Joy? ¿Cómo? ¿Joy? No, la que faltaba. La que faltaba. No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire. Al pedo. Al pedo. ¿No era Joy de nombre? Sí, soy Joy. El que vino hoy es Joy. Joy no va a venir nunca. Buenísimo programa. Pero me gusta más verlo de casa. ¿Te gusta? Vos sos un gran paráctico. Es una retarta que usaba el teléfono. Y viene el ruso y me dice, me encantaría que vengas todos los días. Ahora es una joda. ¿Qué sale el dinosaurio Bernardo ahora de un postado? Vamos, seguimos en cable. No, yo no me preocupo. Sigue en el encargo. ¿Vas a volver o no? No, de verdad no. ¿No? ¿Para qué me voy a venir? No sé, te queremos escuchar. Encima me hace el chiste de que me quieren escuchar. Te queremos escuchar. Aprovechá estos últimos minutos de programa. Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días, pero es de mi casa. Un gran fanático. ¿Por qué? Porque no lo entiendo por momentos. Claro. Y hoy entendí por qué no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde vamos nunca. Bueno, Joy, nos vamos. Gracias por todo, chicos.